Estamos de vuelta ya y tenemos dos nuevas personas invitadas hoy día a esta mesa de tolerancia cero. Bueno, tenemos a Catalina Pérez, que es actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y también a Enlal Raín, expresidente de Evópolis. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Exconvencional también. También pasamos por ese viaje. Y hablando de exconvencionales, precisamente, ¿qué pasa finalmente con el acuerdo por la nueva Constitución? Porque la impresión que da es que las cosas están cada vez con menos entusiasmo. Da la impresión de que nadie quiere que haya elecciones entre los partidos más tradicionales. ¿Se va a caer finalmente el acuerdo de que hubiera una elección, un órgano convencional 100% electo, de menos entusiasmo, por ejemplo, en su sector, ahora que sacan cálculo y dicen a lo mejor hacer elecciones hoy día para el oficialismo sería un desastre? No, nosotros tenemos la convicción del órgano 100% electo. Lo hemos debatido así abiertamente, no solamente las presidencias, sino que las jefaturas de bancada, también muy explícitamente, porque creemos que, tal como dijo la presidenta del Partido Socialista, en discusiones como esta, el fondo y las formas son muy importantes. Aunque les vaya a ir mal en esa elección. Es que yo creo que hay que jugársela, incluso con voto obligatorio hay que jugársela, hay que salir a disputar ese electorado, hay que hacer autocríticas también de por qué no fue tan mal en el proceso del plebiscito de salida. O sea, yo creo que de eso hay que hacerse cargo más que asumir de que haya menos participación, que yo creo que no puede ser el principio. Hernán, ¿ves ese entusiasmo o ves que no están tan entusiasmados ya con llegar a un acuerdo para un órgano 100% electo para una nueva convención? A ver, lo primero es que un hecho, el día viernes en la reunión Chile Vamos hizo una propuesta concreta de órgano 100% electo, de 50 personas con las mismas reglas del Senado. Así que hay una propuesta que significa una contrapropuesta por parte de las izquierdas. Así que creo que esa es una buena señal. Ahora, es cierto y hay conciencia de todos los sectores, de que la ciudadanía ha movido sus prioridades. Hoy día, naturalmente, la delincuencia, la economía, lo urgente es fundamental. La pregunta es cómo hacemos un buen proceso, porque tenemos que cerrar el capítulo constitucional y al mismo tiempo hacernos cargo de lo que más le preocupa a las personas. Yo tengo una pregunta para ambos. Uno de los temas que ya es bastante claro es que uno de los errores de la convención fue que excluyó justamente a la derecha que quería cambios, la derecha que había votado a prueba, representada por Hernán, y que eso fue un error. La pregunta para Hernán es, lo que pasó esta semana en la mesa, en que se excluyó, digamos, a quienes habían votado a prueba, primero a Carol Cariola, pero después también aquí Gloria Hood dijo, no, Bruno Mirosic, no, porque votó a prueba, y entonces como ella 2.0, ¿no es como establecer la exclusión pero con signo contrario? Son cosas muy diferentes. Un texto constitucional es un pacto de convivencia entre las distintas fuerzas políticas para que el país tenga instituciones y pueda vivir, digamos, en paz. Un congreso también. Distinto es cuando se produce la votación por la testera, ¿cierto? Y se produce un pacto administrativo entre distintos grupos y se presentan candidatos, y eso me parece que es una competencia totalmente legítima. Y que un sector político critique las distintas candidaturas porque, por ejemplo, fueron los voceros de la prueba, parece que es una crítica completamente legítima, razonable. Sí, pero el punto como de dejar fuera, ¿no? O sea, como en el fondo, en lo pendular, uno excluye una vez, al siguiente le toca ganar y vuelve a excluir. O sea, ¿cuándo vamos a terminar estas exclusiones? Para justamente en el Congreso, en el nuevo proceso, en la vida pública, realmente que haya diálogo fructífero y sacar adelante las cosas que la gente quiere. Yo insisto que creo que son dos realidades distintas, y creo que la competencia cuando hay que elegir a alguien para la testera es parte de lo que ocurren todos los congresos en el mundo. Ahora, sí comparto contigo que la convivencia política en Chile está en una crisis, es una cuestión profunda, tiene que ver con nuestra democracia, con el sistema político, el Congreso está fragmentado, la ciudadanía está absolutamente distante de los partidos políticos, tenemos una cuestión muy de fondo, y que para poder sacar adelante todas las reformas sabemos que la política tiene que funcionar bien. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que hacernos cargo. El proceso constituyente aspiraba, entre otras cosas, a poder re-legitimar las instituciones, a poder mejorar nuestro sistema político. Fracasamos, naturalmente, pero creo que ese desafío sigue pendiente. Ahora, perdón, y solo para la vicepresidenta, para darle la pregunta a ella. ¿Y ustedes aprendieron como frente amplio de haber excluido a este sector? Y en el fondo, ¿cuáles son las lecciones que sacaron de eso? O sea, bueno, primero, además a días de un nuevo 15 de noviembre, yo creo que todos buscamos sacar permanentemente aprendizaje. Yo creo que hubo una muy mala lectura por parte de nuestro sector respecto del resultado de la elección de convencionales. Yo creo que, pese a que cuando generamos el acuerdo del 15 de noviembre, buscamos generar quórums supramayoritarios para forzar en el fondo la incorporación de todos los sectores, la lectura, yo creo que se cometió, el error de lectura que se cometió es pensar de que porque teníamos una mayoría, podíamos simplemente excluir o quizás no considerar suficientemente, para no decir excluir, a sectores que pensaban distinto. Yo creo que eso es algo que no puede volver a pasar. Además, creo que hubo un error en términos de pensar una constitución muy programática, a ratos incluso maximalista, cuando quizás el objetivo constitucional que debiésemos fijarnos hoy día es más bien fijar una constitución habilitante del debate democrático. Y bueno, ahí entramos a otro problema de la calidad del debate democrático, que yo creo que es algo que nosotros asumimos como tarea hoy día, como mesa de la Cámara, diputados y diputadas. Yo creo que al Congreso hay que ponerle orden, hay que volver a retomar el espacio del Congreso como un espacio de diálogo democrático. ¿Se están poniendo un poco el parche antes de la herida en cuanto a que no le sacan a ustedes lo que ustedes les hicieron a ellos en un nuevo proceso constituyente? Cuando dicen que hay que hacer algo más minimalista, como que hay que incluir a todos esos sectores, ¿temen que ahora les pasen la planadora a ustedes? Cierro lo del Congreso diciendo que además de orden y además de diálogo democrático, creo que es importante volver a conectar al Congreso con los dolores de la ciudadanía, volver a hacer del espacio del Congreso un reflejo del debate social, las urgencias sobre la mesa. Y en eso, y ahí discrepo, no sé si le entendí a Hernán, yo creo que no hay una diferencia hoy día entre un camino distinto de hacerse cargo de las urgencias sociales y hacerse cargo del debate constitucional. Yo creo que muy por el contrario, el debate constitucional hoy día es necesario e imprescindible para hacerse cargo de las urgencias, porque algo de lo que tenemos acuerdo en Chile es que la Constitución no está a la altura y no nos permite trabajar con ella como una herramienta para responder a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, para mí, una cosa va de la mano con la otra. Y sobre lo que me decías, Daniel, yo creo que el presidente lo hace explícitamente, un llamado al sector del frente a no cometer el error que cometimos nosotros en el viceversa. Lo hace a propósito del plebiscito de salida, no sobreinterpretar ese 68% como un triunfo de un sector particular. Yo quiero valorar, obviamente, lo que está diciendo la diputada, pero tarde, se dijo tantas veces durante todo el proceso. ¿Cuántas veces un país tiene la oportunidad de escribir una nueva Constitución con un grupo de ciudadanos electos para tal efecto? Se dijo en todos los tonos. Entonces, tarde, pero valioso. Y lo segundo, yo sí comparto de que Chile tiene que cerrar el capítulo constitucional y tenemos que sacar adelante un proceso que sea legítimo y que nos permita tener una Constitución que nos acompañe para los próximos 30 años. Y que, por supuesto, tengamos todos los sectores la sensibilidad para comprender que la ciudadanía hoy día ha puesto sus urgencias en otro lugar. Y creo que eso es lo que va a exigir mucha buena política. Catalina Hernán, ustedes dos aparecieron en la foto del 15 de noviembre. Estamos a dos días del 15 de noviembre, el gran acuerdo. Por supuesto que las circunstancias eran totalmente diferentes. Veníamos de un estallido social, donde había mucha violencia en las calles. Y, por lo tanto, ese proceso de negociación que ustedes participaron fue sumamente difícil. Pero justamente ahí, aprendiendo de esa elección, todos cedieron. El Frente Amplio pidió, por ejemplo, el plebiscito de entrada. La derecha quería los dos tercios por quórum. Y lograron un acuerdo. Entonces, yo le hago la pregunta a Catalina, justamente, cuando la derecha, hoy día, en el proceso constitucional de ahora, presenta esta propuesta de 50 futuros convencionales electos con las reglas, más bien, del Senado. ¿Qué opinan ustedes de esa propuesta? Porque es electa, tiene un número de 50 convencionales. Participan también los expertos. Entonces, ¿cuál sería la reacción por parte de ustedes para que nosotros podamos entender si realmente vamos a tener un acuerdo, también en noviembre, de aquí a final de este mes? Yo en esto no me quiero arrancar con los tarros, porque quien representa la posición ahí, quien ha estado de hecho en las negociaciones, el presidente de mi partido, Juan Ignacio La Torre. Entonces, creo que es parte de las conversaciones que se tienen en el interior del oficialismo en esas instancias oficiales. Ahora, para nosotros el elemento esencial de la configuración del acuerdo es el carácter 100% electo de la convención, es el carácter de representación de la convención. Porque nos parece importante que, en el marco de una crisis de representación, en el marco de una crisis democrática, sean efectivamente las personas las que definan quiénes redactan la nueva constitución. Y en eso fuimos muy flexibles en ceder en el rol de los expertos y expertas, en los bordes, de hecho, que era una discusión que nosotros no planteamos, planteó la derecha, que nosotros acogimos de buena manera, pensando además en darle certidumbre al proceso. Yo creo que el número tenemos que evaluarlo. ¿Qué prevenciones pongo yo? Pongo la prevención de la proporcionalidad, por ejemplo. Me interesa que, no se interesa, aunque me interesa a mí, que acotar el número no vaya a significar que, por el número acotado de representantes en un distrito, circunscripción determinada, termine acotándose también la representación política de los diversos sectores. Por ejemplo, eso me parece a mí clave, porque creo que el sistema de HONT proporcional democrático nos garantiza que todos los sectores estén representados y eso, espero, no se vea afectado por el número. Ahora, yo creo que el número no es una cosa de vida o muerte, yo creo que podemos consensuarlo. Para mí es más importante, por ejemplo, asegurar la participación de pueblos indígenas en alguna proporción dentro del proceso. Me parece importante el debate de la paridad, de entrada y de salida, pero el número creo que es parte de lo que podemos conversar. Oye, pero hay un punto bien interesante en todo esto a partir de ese 15 de noviembre, digamos, o 14 de noviembre y 15, que es paradójico, porque ahí lo que en práctica ocurrió es que se construyó un puente donde no había camino y donde estaban las cosas muy álgidas, muy tremendas después del estallido social y pasó algo que ustedes probablemente recuerdan mejor que nadie y que se construye una vía, una opción que soluciona por lo menos la cosa premiante, inmediata, que, para ser franco, las encuestas de esa época no daban gran posibilidad a que esto saliera casi pacíficamente. Ahora, ¿qué tanto ahora, después de haber pasado eso, después de haberse repetido ya varias veces acá el resultado del plebiscito de salida y con todas las variables que uno puede entender al respecto, ¿qué tanto se sigue pensando en el objetivo primigenio? Que es, a ver, no esperemos un nuevo estallido social, no esperemos que en el futuro, si es que esta cosa se dilata, vuelva a pasar alguna situación que, de alguna forma, amague la gobernanza. ¿Está consciente eso de que ese camino que se construyó puede estar mellado, pero todavía puede seguir transitándose por ahí? A ver, primero, subrayar un punto muy importante. El 15 de noviembre hizo algo que es extraordinariamente valioso, porque nuestra democracia institucionalmente estaba en una crisis que podía desbordarse, esa es la realidad. Y este acuerdo político le dio una salida democrática, institucional, a esa situación. Luego fracasamos, y eso lamentablemente es así, y creo que hay que aprender de ese fracaso, hay que identificar cuáles fueron los aprendizajes para poder pensar en lo que yo creo es una responsabilidad política transversal, incluso asumiendo que la ciudadanía se va distanciando de esa, entre comillas, necesidad o la importancia que tiene un acuerdo político así. A mí me parece que Chile requiere de un pacto de convivencia que le dé estabilidad y certeza a las instituciones. Y creo además que junto con resolver el problema constitucional, que es real, nos abre una oportunidad muy importante, que es hacernos cargo de la crisis que tiene el sistema político chileno. Difícilmente el propio Congreso, lamentablemente, porque naturalmente ahí está el poder constituyente, va a ser capaz de resolver a través de los propios incumbentes lo que es hoy día, lo que tiene el país, en mi opinión y en la opinión de muchos, bien transversalmente, en una crisis de representación, de funcionamiento y de legitimidad. Y por lo tanto creo que no solo tenemos la responsabilidad de sacar un nuevo texto y de cumplir además aquellos que estuvimos por el rechazo con el compromiso de una buena y nueva, sino hacernos cargo de la cuestión más de fondo, que es resolver la crisis del sistema político. Yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre tiene tres grandes valores, creo. Uno es este encuentro de vías democráticas institucionales, en el fondo tomar la decisión de que es una decisión que toman los países todos los días, digamos, de no optar por la vía autoritaria y optar por la vía democrática, por más democracia. Y creo que eso tiene un valor tremendo, un poco en la línea de lo que señalaba Hernán. En segundo lugar, creo que el acuerdo lo que logra es abrir el debate constitucional, un debate que sigue abierto al día de hoy, independientemente de la discusión de que tanto es valorado por la ciudadanía como una urgencia, el debate sigue abierto al día de hoy y yo eso lo voy a valorar muchísimo siempre. Yo tengo el recuerdo de cuando íbamos a La Moneda, yo teníamos la oportunidad de conversar con el expresidente Sebastián Pillera en su momento, yo era presidente de la Revolución Democrática, y me acuerdo que cuando íbamos a plantearle el debate de la Asamblea Constituyente, le decíamos en ese entonces, no logramos conectar en lograr explicar la necesidad, no de una reforma constitucional puntual a un tema en específico, porque la pregunta que venía de vuelta era, pero dígame, ¿qué contenidos quieren cambiar de la Constitución? Conversémoslo. Y nosotros decíamos de vuelta, no, es que no se trata de contenido, se trata de un proceso constituyente porque existe una crisis de representación. Entonces, haber logrado que los diversos sectores políticos comprendan la necesidad del proceso constituyente como mecanismo para el alcance de un diálogo democrático que conlleva una nueva Constitución, a mí me parece que es un valor del 15 de noviembre que no podemos dejar pasar, digamos. Y por último, quizás en tiempos como los que estamos hoy día, la reivindicación de la política, como esa política capaz de alcanzar acuerdos, más allá de la vida institucional y democrática, alcanzar acuerdos sustantivos por el bien de la población, ceder en las posiciones, un poco como lo plantean. Yo creo que de eso tenemos que acordarnos muchísimo hoy día, que estamos en medio de un nuevo acuerdo, pero también de un nuevo acuerdo constitucional, pero también cuando hablamos de seguridad, también cuando hablamos de costo de vida, también cuando hablamos de urgencias materiales para la población. Y yo creo que en eso, reconociendo el contexto que tenemos como país, todas las fuerzas tienen que ceder. Vicepresidenta, una pequeña pregunta relacionada con eso. Ustedes ahora están gobernando, ven el problema que es la seguridad pública, ¿cómo se explica que usted haya dado estas declaraciones al Mercurio en que dice que opina lo mismo que dijo cuando dijo cómo quieren que no lo quememos todo? Que fue una frase desconcertante que de hecho el presidente hoy día se le preguntó en la mañana por ella. Se le preguntó y yo quedé muy preocupada porque de hecho el Mercurio tuvo que cambiar su bajada de titular. ¿Por qué? Yo hace dos años dije así de claramente que eso fue un error, que no lo volvería a hacer si pudiera hacer las cosas distintas, dije lo haría de manera diferente. Y en la entrevista del Mercurio ratifico exactamente lo mismo. Le respondo a la periodista, yo esta pregunta la respondí hace dos años. Sigo pensando lo mismo que respondí en ese momento, no lo voy a volver a repetir. Y el Mercurio decide hacer esa bajada de titular que claramente hace referencia no a mi respuesta, sino que a la frase original. Entonces, agradezco mucho que lo hayan cambiado porque creo que, bueno, el daño está hecho también. Pero creo que es importante que esas cosas se aclaren. Y agradezco también el espacio para aclararlo. Porque de hecho al presidente se lo preguntaron en la mañana. Pero claro que esta nueva es su postura, como quieren que me gustó usted, no piensa eso ahora. No pienso eso. Hace dos años atrás dije que era un error, que creo que no eran las maneras de referirme. Hoy día lo sigo pensando. Y creo que, bueno, yo puedo haber sido más clara quizás, pero me parece que la bajada que se hace es bastante tendenciosa. Y, bueno, siguiendo con el tema de seguridad, el presidente de la República fue a la Araucanía y, a mi juicio, un hito muy relevante fue haber clasificado estos actos de violenta, muchos de ellos, de carácter de terrorismo. Entonces, usted, diputada, ¿piensa que en la Araucanía hay terrorismo, como así lo dijo el presidente de la República? Yo primero, para despejarlo inmediatamente, comparto las declaraciones del presidente. Pero sobre todo, y me parece muy importante, yo agradezco muchísimo ver al presidente en terreno. Estuvo hace un par de semanas atrás en Antofagasta, visita que yo también agradecí mucho, porque en el norte también tenemos problemas de seguridad, que a veces a mí me gustaría que no pasaran tan desapercibidos. ¿Y en el norte hay terrorismo o no? No, en el norte. ¿En el sur? Tiene otras características, los fenómenos delictuales. Yo agradezco muchísimo que el presidente esté en terreno. Es un mandato también para los ministros. Agradezco mucho los anuncios que hizo en materia de seguridad pública, hasta atención a las víctimas de violencia rural, para que nadie se vea afectado. Termino al tiro. Todos los anuncios en materia social, 1.548 kilómetros para recomponer caminos, una inversión de 348 mil millones de pesos en el proceso de Plan Buen Vivir, y además los anuncios en materia de seguridad, yo creo que vienen a establecer la presencia del Estado en una zona donde nos estamos acostumbrados a ver al Estado, estamos acostumbrados a ver crimen organizado, estamos acostumbrados a ver delitos, estamos acostumbrados a ver actos de connotación terrorista, como dijo el presidente, y creo que con eso hay que terminar. Mi pregunta específica, ¿usted también clasifica que hay terrorismo en la macro zona sur? ¿Sí o no? Yo comparto la opinión del presidente, hay actos de connotación terrorista. Yo me gustaría hacer un comentario, a mí me llama mucho la atención que a ocho meses de gobierno se estén valorando y aplaudiendo declaraciones del presidente de la República señalando que existe terrorismo en Chile, realmente es sorprendente, nuestros estándares para poder analizar una frase de ese tipo, cuando hay una evidencia tan contundente, habla de que estamos realmente mal. Ahora, creo que hay que valorar un giro, que es una cuestión un poquito más de fondo, que el presidente, lo hemos visto hoy también con la diputada Pérez a propósito de sus dichos hace dos años, han cambiado, han cambiado respecto al terrorismo, respecto al valor de los últimos 30 años, de la importancia de construir acuerdos, hasta de la teletón, digamos, de carabineros, en fin, yo creo que hay una cuestión que hay que reconocer al presidente de la República, está saliendo, creo yo, de una posición de la que tuvo como diputado, más joven, más rebelde, más revolucionario, a una posición más socialdemócrata, creo que el gobierno está girando en esa dirección, al menos discursivamente, vamos a ver en los hechos más concretos en qué se traduce, pero creo que hay que reconocer el punto. Ambos han hablado mucho hoy día de la necesidad de generar acuerdos, se lo he escuchado varias veces, pero lo que vemos en el Congreso es algo muy distinto, tuvimos de hecho la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados y resultó una mayoría muy, muy frágil, ganó el oficialismo, pero con un par de cambios de voto hubiera ganado la oposición y cualquiera sea, no tiene realmente un acuerdo de gestión de la Cámara de Diputados, vemos que ya se están pasando las cuentas en términos de sacar gente de las comisiones, no hay un acuerdo global que permita que la Cámara de Diputados funcione de una manera sostenible a largo plazo, las reformas previsionales y tributarias tampoco están generando hasta ahora ningún consenso, han sido bastante criticadas en muchos de sus aspectos por la oposición, vemos las negociaciones para el proceso constituyente que en un principio parecía que iba a ser una cosa de un par de días, llevamos dos meses y recién estamos empezando a discutir el fondo, lo que se ve más bien es un juego de suma cero, en que parece que la oposición creyera que lo que beneficia al oficialismo los va a perjudicar a ellos y viceversa, y el oficialismo pareciera creer lo mismo, ¿quién va a dar el primer paso? ¿o cómo se va a dar ese primer paso para que realmente podamos generar los acuerdos que la gente está exigiéndole a la clase política hoy día con el fantasma del populismo, con el fantasma de liderazgos disruptivos, autoritarios, que en cualquier momento pueden significar la respuesta para la gente si es que ven que la clase política, los partidos que representan a ustedes, no son capaces de dar esas soluciones? ¿Quién del primer paso? ¿Cómo se hace? Bueno, es la pregunta de mí. Bueno, déjame decirte, primero asumamos un problema estructural, no quiero repetir el punto, pero la pregunta lo invoca, ¿cierto? Nosotros tenemos hoy día un sistema político que está bloqueado, en los últimos 20 años la relación ejecutivo-Congreso se ha destacado por no construir acuerdos, al contrario, quien está en la oposición lo que busca es el fracaso del gobierno para poder retomar el ejecutivo, y así se ha ido cambiando de un lado al otro, el sistema de partidos está absolutamente fragmentado, hay 20 partidos con representación en el Congreso, alcanzar acuerdos es extremadamente difícil, entonces hay una cosa que es estructural. Ahora, hay una cosa también que radica en el presidente de la República, en un país presidencialista, donde el ejecutivo tiene la agenda, es un colegislador, y por lo tanto el primer paso, en mi opinión, tiene que venir, obviamente, del ejecutivo, y esa es la gran pregunta, creo yo, que queda en manos del presidente. ¿Cómo debería ser ese primer paso? Aquí se refiere concretamente, ¿qué debería ser el presidente? Bueno, yo creo que el presidente primero va a asumir una realidad, ¿cierto? Tiene minoría en el Congreso, su coalición, el Instituto Ricoer, se sustenta en dos coaliciones, le da una mayor fragilidad, y por lo tanto, creo que tiene que sentarse con la oposición, y buscar acuerdos en las materias más sustantivas, yo creo que Chile necesita una reforma previsional, pero creo que para poder sacarla adelante, la voz de la oposición tiene que ser parte del acuerdo, y eso significa avanzar en un diálogo constructivo, escuchar, sinceramente decía la diputada en su entrevista, y para eso entonces hay que tomar la palabra de la contraparte y buscar un buen acuerdo, eso que durante 30 años se vio como cocina y transacción, es hoy día el valor de la política de construir buenos acuerdos. ¿Tiene que dar ese primer paso al gobierno, o le ha faltado dar ese primer paso al presidente Buenich? Yo creo que lo ha dado, lo ha dado cuando por ejemplo la ministra del interior ya convoca un acuerdo nacional en materia de seguridad, lo ha dado cuando antes de ir a la Araucanía convoca a todos los parlamentarios de la región para generar desde ahí una posición de Estado, uno podría hacer muchos más gestos, por cierto, yo creo que en muchas más reformas también es necesario transitar ese mismo camino, ahora yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué eso sería posible hoy día? ¿por qué si por 30 años la oposición ha estado dedicada a pegarle al gobierno y el gobierno viceversa, digamos como decía Hernán, ¿por qué eso sería posible hacerlo hoy? Y yo ahí tengo la convicción de que Chile está en un punto de inflexión, que hay un cambio de ciclo político en el país, que requiere un proceso de normalización del Estado de las cosas y eso se refleja en un montón de cosas, el surgimiento de nuevos actores muy basados en la impugnación al modelo político desde los populismos también, se refleja en una incertidumbre constitucional respecto del orden jurídico, se refleja en haber salido de un estallido social y entrar luego en una pandemia, se refleja en los índices de violencia que vemos en las calles, yo creo que hay un punto de inflexión en el país que requiere de responsabilidad democrática, requiere que los partidos sean capaces de decir yo apuesto por la vida institucional y democrática, apuesto por transformaciones que tengo que hacer, o sea, tiene que haber un nuevo pacto fiscal en Chile, tiene que haber un nuevo pacto constitucional en Chile. Ahora ahí, exactamente lo que usted está diciendo y por cierto no apunto a nadie con el dedo, pero eso es un caldo de cultivo tal cual como usted lo ha descrito para que eventualmente si es que hay una buena gestión y hay una buena disposición, buena fe, se puede derivar en una situación si se quiere más virtuosa y que eventualmente salga. pero por la misma lógica de la fragmentación, la tentación de grupos pequeños que armen dos o tres coaliciones que tengan algunos diputados o alguna cosa así en voto, armen dos o tres que se yo, grupitos para bloquear cosas, para presionar sobre determinadas cosas, para buscar a cambio de los votos, o sea, para la cocina la peor de las formas también está dada. Sí, la cancha está abierta. Para cualquiera de los dos escenarios, ¿cómo lo ven eso usted? O sea, yo lo encuentro entretenido porque lo encuentro desafiante, digamos, afecto de los partidos que tienen la oportunidad hoy día de generar ese compromiso democrático, o sea, tanto Hernán como a mí debiera interesarnos desde nuestros partidos políticos y coaliciones respectivas que hagamos una apuesta por la vía de los acuerdos, por la vía del diálogo, por la vía institucional, yo lo pensaba a propósito del acuerdo de la Cámara, o sea, porque mis compañeros de bancada, tengo muchos compañeros y compañeros de bancada nuevos, me decían, pero ya, pero ¿por qué se respetaría el acuerdo de la Cámara? ¿Por qué esto funciona cuatro años? Y yo le decía, no, funciona porque cuando uno llega a un acuerdo, uno llega a un acuerdo y la palabra se respeta y ese es un básico de la política, yo lo entiendo así con mi no tan vasta experiencia, pero con la experiencia intensa que he tenido en estos años como presidente de Partido en los acuerdos, etcétera. Y nos encontramos finalmente con que hay algunos actores que deciden saltar ese principio básico en política y aunque hayan empeñado la palabra hace apenas ocho meses atrás, hoy día deciden tomar otra posición y vemos como algo que consideramos seguro, que era que si uno empeñaba la palabra, la palabra se iba a respetar, no está seguro hoy día. Entonces, es ahí donde yo digo, tanto a Hernán como a mí, como a partidos que tienen una tradición democrática, que les interesa que las instituciones funcionen, que les interesa que las instituciones sean capaces de responderle a la ciudadanía, debiésemos dar un paso al frente, como nos invitaba Daniel y decir, vale, en estos cuatro temas podemos ponernos de acuerdo, podemos ponernos de acuerdo en seguridad, en un nuevo pacto fiscal, en algunas medidas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado al delito, quizás eso va en seguridad, algunas medidas en términos de seguridad social, vale, y un acuerdo constitucional. Yo con eso rescato el valor de la política y en este punto de inflexión de Chile le doy a la ciudadanía una respuesta o le demuestro que la política le sirve para mejorar su cotidianidad y creo que eso nos interesa a todos. Sí, Hernán, yo quería, a propósito de que tú has dicho que el futuro de Chile depende de que corrijamos el sistema político, como estás hablando acá, fragmentado, digamos, ¿tú crees que hay que poner un piso para hacer partido político con representación parlamentaria en un 3%, por ejemplo, en un 5%, que significaría que esa cantidad de partidos se achicaría bastante y que algunos estarían ahí en la que mantre tener o no representación parlamentaria. Esa es una de las medidas que yo creo que es fundamental. ¿3%? ¿5%? 5% reduciría de 20 a 8 y eso es un cambio al sistema a la vena, ¿cierto? Solo para los que nos están escuchando, para poder entrar al Congreso tú tienes que tener al menos el 5% de los votos para que tus parlamentarios puedan estar sentados en el Congreso. Y eso es un cambio muy profundo y claro, quienes tienen que aprobar eso técnicamente a través de una reforma electoral son los parlamentarios que están en partidos y que han estructurado lo que conocemos, hay que decirlo con todas sus letras, las consecuencias del cambio al sistema electoral del 2015. El binominal tenía muchos problemas, pero tenía virtudes. Y lo que hemos hecho como país es avanzar a un sistema que es extraordinariamente representativo, pero que tiene serios problemas de gobernabilidad. Yo creo que ese diagnóstico que se lo escuché a Alfredo Joián hace algunos días y a otros en este mismo canal creo que es algo fundamental para poder corregir el sistema. Y en ese sentido ¿te preocupa tu partido Evópolis? Porque ahora fueron 1.400 militantes a votar a la elección, o sea, digamos que si se pone la barrera alta partidos como Evópolis u otros podrían estar en peligro de desaparecer y representan que ese era el problema el binominal que tenías en el fondo muchas sensibilidades distintas que no tenían espacio de representación. Absolutamente. Yo creo que aquí hay que pensar en el país y no pensar exclusivamente en los proyectos políticos en los cuales uno pertenece y creo y que además uno quiere mucho, pero aquí hay que pensar realmente en el país, en la democracia. Este diagnóstico creo yo se ha ido haciendo cada vez más fuerte y transversal. RD está, entre comillas, en una situación relativamente similar a nosotros y en muchos otros partidos. Pero si no, nos vemos en cambio, bueno, quienes pasen ese sedazo serán los que se adapten mejor a las nuevas reglas y eso va a obligar a los partidos a moverse. ¿Partido de la gente, por ejemplo? Si sobrevive. Digo, a todos, a todos nos va a obligar a construir coaliciones, a generar y asumir de que con ese peso relativo tal vez te convenga juntarte con otros y construir alianzas. El paisaje político se reordenaría estructuralmente. Ahora, esa es una medida, hay otras fórmulas que permitirían tener un sistema político más mayoritario y que le genere a quien esté en el ejecutivo mayor capacidad de construir acuerdos. Catalina, por ejemplo, ustedes mencionaban recién el tema de que nosotros creíamos que en política los acuerdos se respetaban, que si había un acuerdo para instalar la mesa de la Cámara ese acuerdo se iba a respetar por los cuatro años. Eso no ocurrió. El partido de la gente decidió cambiar, en algún momento empezó a conversar con la centro-derecha, la centro-derecha cogió tener un acuerdo con el partido de la gente que luego terminó dividiéndose ese mismo partido. Ambos grupos de alguna manera, ustedes lo hicieron en marzo usando al partido de la gente como bisagra. ¿Eso les parece que es una buena idea seguirlo replicando en las futuras reformas o más bien se debería pensar en otro tipo de situaciones? ¿Creen que fue un error o no fue un error haber tratado de armar una mayoría circunstancial frágil con el partido de la gente? O sea, yo creo que, claro, la fragilidad la da el no cumplimiento, digamos, de la palabra empeñada. Ahora, yo estaría abierta a las alternativas que nos permitiesen mayor estabilidad y gobernanza dentro de la Cámara de Diputados. ¿Uno acuerdo, por ejemplo, entre el oficialismo y Chile vamos? Yo creo que hay que ampliar, no me atrevería a comprometerlo en ningún caso, pero creo que hay que ampliar las fórmulas que tengamos sobre la mesa. O sea, hoy día hay que hacerse cargo de la realidad que tenemos en el Congreso Nacional y hay que hacerse cargo, ojalá pongamos toda la alternativa. Yo creo que hoy día logramos reafirmar un acuerdo. Hoy día el acuerdo está vigente. El acuerdo que tomamos hace ocho meses atrás lo consideramos vigente y vamos a, lo que hicimos fue intercambiar los periodos en el fondo. Y en ocho meses más tendremos que ver si logramos hacer que ese acuerdo siga vigente, si hay que explorar otras alternativas, pero en cualquiera de los casos, yo creo que sí o sí tenemos que vivir dentro del Congreso Nacional un proceso de reconstrucción de confianza. ¿Fue un error de Chile vamos a intentar esta negociación con el partido de la gente para quitarle la testera al oficialismo en la Cámara de Diputados? Es cierto el argumento que dice que este es un acuerdo administrativo, pero hay detrás de eso igual una negociación política. Yo personalmente, en privado, ahora la pregunta es en público, sugirí no tener tratativas con el partido de la gente. Creo que eso, es muy complejo, le entrega a un pequeño partido no doctrinal extremadamente mucho poder y creo que eso debilita a todos los actores. Pero de nuevo, lo decía Daniel Manzú en una entrevista, el partido de la gente más bien es como la fiebre, es el síntoma de una cuestión más profunda y estructural. Oye, perdón, pero capitalizando un poco en lo que planteaba Daniel, no cabe la menor duda de que estamos viviendo, a ver, lo voy a plantear de la siguiente manera, a uno muchas veces en la historia de un país le cuesta percibirse a sí mismo como testigo de algo que es absolutamente notable que está ocurriendo ahora, porque uno funciona sobre la base de los días, las horas y acostumbra a ver más o menos la misma rutina y por... Sin embargo, hoy día yo, y lo quiero plantear arriba de la mesa abiertamente, no notan ustedes o no sienten ustedes de que con lo que está pasando en los partidos que tienen más raíces en el sistema chileno, la presencia que significó con el descalabro consiguiente en la Convención Constitucional de los Independientes, no notan ustedes que no vamos a necesitar ver los libros de los politólogos en los próximos 30 o 40 años para darse cuenta que estamos viviendo, y ustedes son participantes directos de un recambio brutal en materia de institucionalidad política que está ocurriendo hoy día. Partidos que uno, cuando los nombraba antes se paraba para saludar, hoy día empiezan a valer callapa y empiezan a aparecer nuevas integraciones, organizaciones. ¿Qué tantos notan ustedes que muchas de las cosas que estamos construyendo eventualmente va a significar tener que vérselas con institucionalidades que están en estos momentos recién empezando a crecer y que van a ser mucho más poderosas que las que hoy día están desapareciendo? A ver, a mí me parece que este es un acto de supervivencia de la propia política. O sea, esa es una dimensión, creo yo, para poder comprender de que los partidos deberían mirarse a sí mismos y comprender de que esta ruta va o podría transformar a Chile en un país fallido, digamos. Hay vecinos a nuestro país donde vemos que la política deja de tener importancia. deja de ser parte de la funcionalidad democrática. Creo yo que estamos en un punto de inflexión y tenemos que enfrentarlo y por eso creo que el proceso constituyente abre una oportunidad en un nuevo órgano electo para hacerse cargo de este punto y de lo contrario si es que van a privilegiarse intereses pequeños de partidos políticos transversalmente lo digo, insisto, creo que vamos a fallar como país y difícilmente vamos a poder recuperar nuestra alicaída democracia. Catalina. Yo creo que ese punto de inflexión es interesante porque tiene muchísimas dimensiones pero entre esas tiene la dimensión por ejemplo lo que pasa hoy día en la democracia cristiana porque es súper interesante lo que pasa hoy día en la democracia cristiana y no sabemos hacia dónde va a terminar decantando la conformación de los nuevos partidos cuántos de esos nuevos partidos van a sobrevivir a este ciclo político yo no lo sé o sea el último referente o partido o coalición que ha logrado formarse en los últimos procesos décadas en Chile ha sido el Frente Amplio que con cinco años el Frente Amplio nace recién el 2017 entonces hay un proceso de generación de nuevos actores no todos los actores van a sobrevivir al ciclo político que se genera va a haber una recomposición y los partidos tradicionales y los no tan tradicionales como el nuestro también van a sufrir ese ciclo también como un proceso interno de remirar digamos sus propios principios políticos pero por eso es un momento tan interesante para el país por eso es un momento complejo porque yo no yo no creo que sea un juego necesariamente de sobrevivencia de la política sino que de sobrevivencia incluso de la democracia si esto tiene una salida que son los gobiernos autoritarios tiene una salida que son los populismos de eso se trata esto y por lo mismo yo creo que el valor de la democracia hoy día tiene que ponerse sobre la mesa y en eso los grandes acuerdos tienen sentido digamos en términos de su profundidad y no solamente porque a mí me dicen mucho esto es que ustedes tienen que generar acuerdos porque no tienen las mayorías matemáticas si puede ser efectivamente hay un fin pragmático pero también en la profunda mirada del momento que Chile está viviendo hay un valor en eso hay un valor en esos en esos acuerdos de mínimos civilizatorios al final mínimos democráticos civilizatorios déjame hacer un breve punto dado que la política está en estas circunstancias aquí se va a requerir de por así decirlo mucha musculatura social para que se cambie el sistema ¿qué quiero decir con esto? la política por sí misma difícilmente si es que no hay una presión externa y cuando digo esto digo consensos académicos los medios de comunicación distintos sectores sociales puedan ser parte de una conversación que hoy día la política no es capaz de resolver por sí misma ¿me explico? aquí se va a requerir de una masa crítica para poder enfrentar este problema institucional que hoy día la política en el fondo solo es capaz de reproducir y eso va a requerir entonces de muchas más personas mucha más ciudadanía por de pronto la sociedad civil por un momento pensé que la reina estaba llamando a la movilización social yo casi te iba a preguntar lo mismo o sea si hay movilización social y movilización ciudadana para que nuestro sistema político vuelva a reconectarse con la ciudadanía para que los partidos se transformen para que el congreso vuelva a ser una institución confiable para que hayan estructuras mayoritarias para que quien gobierna pueda sacar temas adelante yo voy a marchar muy bien muchas gracias Catalina muchas gracias Hernán muchas gracias por la invitación ustedes se van nosotros nos quedamos porque nos quedan nuestros minutos de confianza en un ratito que la ve muy bien me está llamando